El programa sin barreras Ahí no más, este año porque programas sin barreras hay para rato amigos Un agradecimiento enorme a los que hacen posible que este programa salga al aire Y a ustedes, principalmente nuestro público, el agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares Amigos, y ahora sí, empecemos el programa muy rapidito porque les tengo una cosa muy interesante Van a ver como jóvenes con discapacidad ponen una obra en escena Vamos a hablar de Anita, la huerfanita, que está maravillosa Realmente los invito a compartir conmigo nuestra próxima nota Emocionado, muy contento, ahora sí voy a poder respirar tranquilo, voy a poder dormir tranquilo Ya no voy a despertarme con la ansiedad de que falta algo, no, porque ya estrenamos Y ha sido una experiencia maravillosa ver el trabajo de estos chicos Ver cómo se desenvuelven, cómo han avanzado y ver construida toda esta historia Además que Anita, la huerfanita, es un musical de Broadway Bastante complicado de hacerlo Y qué mejor presentarlo con 27 actores especiales en escena, eso es maravilloso Ansioso porque sigan más y se sigan dando más obras De que el público se entere de este proyecto que está hecho para los chicos con habilidades diferentes Y que puedan tener una opción diferente para desarrollar sus talentos Para que puedan cantar, para que puedan bailar, para que puedan actuar Y puedan desarrollar esas habilidades que el de arriba nos ha dado Así que nada, este es el espacio, liberarte es el espacio para ellos Hay una muy buena empatía, hay mucho cariño, hay mucha estima Y creo que eso se refleja en el escenario y eso es maravilloso realmente Y por eso que estos espectáculos están hechos con mucho cariño Cualquiera que emprende esta tarea tan maravillosamente difícil De hacer que la gente se exprese, lograrlo es una cosa maravillosa Y yo no hago distinciones Acá para mí han sido actores y actrices que se han expresado y han dado lo mejor de sí Y eso es, para una actriz como yo, eso es más que suficiente Con el estreno me siento de maravilla Y nerviosanza como corresponde Sí ¿Qué le parece la obra? Hablé este bonito, este, en todos los hombros, al teóculo Con la amiga, me siento clave, 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 clave He reído, muy bonita Este, no, sí, estuvo muy bonita Está muy lindo el trabajo que hace Jonathan con los chicos Fuerte abrazo para toda la gente de Sin Barreras Que bonito amigos, realmente, que lindo ver a estos chicos en escena Felicitaciones a la linda gente de LiberArte que asesoran a estos jóvenes Pero las más grandes felicitaciones a ellos, que son los reales artistas Y continuando con el arte amigos, nos vamos esta vez a ver la sinfónica Así que vamos a ver como nuestros jóvenes con discapacidad hacen arte Los invito a ver la nota Ahorita nos encontramos en la sede nacional de la Red Nacional de Orquestas y Coros del Perú Del Ministerio de Educación, Casa de la Música Se desarrollan en este momento los talleres formativos denominados Orquesta Que es el programa musical para niños y jóvenes con habilidades diferentes Es el programa de música donde la red atiende a toda esta población de niños y jóvenes En talleres formativos y en elencos artísticos Vienen aproximadamente 100 niños y jóvenes de todas partes de Lima de estos talleres Son talleres gratuitos La Red Nacional de Orquestas tiene diferentes elencos Tiene un programa de música para niños y jóvenes de educación básica regular La simulación juvenil, la infantil, que son elencos artísticos a los cuales se audiciona Y hay programas de pre-orquesta también Para niños de 6 a 11 años preparándose para estos elencos artísticos Y tenemos acá los chicos también de habilidades diferentes Que funcionan en los días sábados Y ellos se preparan para integrar el elenco o el ensamble orquestal inclusivo Que es un elenco artístico donde están tocando los chicos con habilidades diferentes Junto a los chicos de los diversos elencos de la red Los chicos están divididos por edades La única división que hay es por edades Pero ningún tipo de diagnóstico ni nada por el estilo Dentro de la gran familia de la Red Nacional de Orquestas El ensamble Ocrupción Inclusivo es un ejemplo justamente de inclusión Trabajo en equipo, trabajo social Los chicos se integran junto a los demás elencos de la red Y son, digo yo, creo yo, los más beneficiados Los chicos de las Fiencias de Orquestas Al poder tener la oportunidad de integrarnos Y hacer vida en común, vida musical Junto a todos los demás integrantes de la red de orquestas La Sinfónica Juvenil, la Sinfónica Infantil Y sobre todo que ellos tocan en una nueva orquesta Que se ha creado, que es el ensamble orquestal inclusivo Que este es el elenco más importante actualmente Porque son chicos que se han preparado acá en los talleres Durante cuatro años o tres años Y van a formar parte de la orquesta Y donde tocan junto con niños y jóvenes De educación básica regular Chicos que tocan en violín, que tocan con trabajo Junto con chicos de orquesta Y han formado una nueva orquesta Denominada justamente de ensamble orquestal inclusivo Acá hay una gran oportunidad que nos da el maestro Wilfredo Para que puedan nuestros jóvenes Tocar algún instrumento Y hacen sus presentaciones Que lo hacen muy bien Se siente alegre cuando sale de acá Le sugiero a los padres de familia No dejar postergada la posibilidad de acudir A cualquiera de estas actividades Si es que verdaderamente Tienen el compromiso de ver mejorar a sus hijos Particularmente mi llamado a los padres varones Para que ellos puedan interesarse En el desarrollo intelectual de sus hijos Bueno, invitamos a todos A que puedan acercarse a Casa de Música Para informarse de los talleres Pueden visitarnos en la página web Que es www.rednacionaldeorquestasicorosdelperu.com O en Facebook, más fácil Red Nacional de Orquestas Y que dicen amigos Ustedes tienen la última palabra Emocionante Realmente vibrante Ver a estos jóvenes con discapacidad Que bien se desempeñan Esto es sin barreras Para demostrar estas cosas Estas acciones lindas Que realizan personas con discapacidad Y hablando de acciones lindas Esta vez nos vamos a ver un desfile de modas En donde jóvenes, niños y niñas Con discapacidad Acompañados de connotados artistas Van a realizar una obra maravillosa Van a trabajar por los niños con cáncer Amigos, yo los invito A que juntos veamos la siguiente nota Hago extensiva la invitación Para un próximo evento Que vamos a hacer más o menos en la misma línea Me he rodeado de gente que de verdad Ha trabajado con el corazón Con la intención Para serles sinceros No hay un sol acá Hay mucho esfuerzo Hay mucha ayuda Los modelos nos están ayudando en producción Para serles sinceros Sería genial que más adelante De verdad tuviéramos ayuda De empresas grandes Que nos puedan ayudar con la infraestructura Este proyecto tiene dos meses y medio Las empresas grandes nos piden más Así que las invitamos de verdad A ponerte el polo de empezar a ayudar Y el evento O sea, el próximo evento sea más grande Mucho más inclusivo Que participen más centros Más, este, o más pets Todo, todo Este, sea para mejorar La imagen de nuestros chicos Con habilidades diferentes Que sean trabajadores de verdad La sonrisa de estos niños El afán que tienen La emoción que sienten Por sentirse amados Amados por las personas Que están haciendo este evento De verdad que súper agradecida Yo soy mami de uno de los niños Que está feliz Es alucinante Yo justo los conocí Al colegio por pati Les doy clases de pastelería a veces Los chicos son alucinantes Y todavía seguir ayudando A más chicos A más niños Este, llena completamente Espero que la participación De los chicos de Magenta Sea excelente Y que les guste también A todos los televidentes De Canal 7 Bueno, y saludar Al programa Sin Barreras Que permanentemente Están apoyando A los jóvenes Niños y jóvenes Con algún tipo de discapacidad Los chicos son los que van a A llamar la atención Y van a ser las estrellas Esta noche Y simplemente Los artistas Serán quienes acompañen ¿No? Quien les habla Será también Una pieza más En este encuentro De amor Y esperemos que se logre Lo que están buscando ¿No? Que es que la Navidad Del próximo año Sean diferentes Para ellos ¿No? Y esto de alguna manera Hace que los corazones De la gente se abran ¿No? Y que la gente Empiece a entender Que ser diferente No significa Tener que ser marginado ¿No? Son chicos Con mucho amor Para entregar Con mucha pasión Y que muchas veces Hacen las cosas Mejor que nosotros Hay que apoyarnos ¿No? Porque nunca sabe Nadie sabe Si es que en algún momento Le puede pasar a uno mismo O a alguien de la familia O a algún amigo A alguien muy cercano Entonces Siempre hay que apoyar Esas causas No hay que discriminar Porque esas enfermedades En este caso El cáncer No discrimina Así que nosotros Es lo que menos Tenemos que hacer No discriminar Muy a mi estilo Les mando muchos bechos De chocolate A toda la gente De Sin Barreras Y ya saben A apoyar A apoyar Y apoyar Y lo sabes Agradecerle al programa Sin Barreras Y de verdad Necesitamos programas Así de inclusión Que poco a poco Vayan ganándose Horarios Este Más Más exclusivos De verdad Eso es lo que necesitamos Que lindo Realmente Interesantísimo ¿Qué les pareció amigos? Comparten la opinión Miren Lo más noble de todo Es el fin de esta obra Ayuda a los niños con cáncer Bueno amigos Todo es lindo En Sin Barreras Ahora nos vamos A una pausa comercial Pero no se muevan Porque regresamos Con las 6 horas peruanas Corredores con discapacidad Van a demostrar Que la discapacidad No es incapacidad Amigos Volvemos Tampoco